El Vestido Azul de la orilla de acá De mi río que corta Una tarde naranja Cuenta un sauce llorón Que la oía cantar Junto al agua dorada Miel del litoral Río tibio calor Un sabor que no alcanza Corre la canción Por mis pagos de allá Agua dulce y salada Ay, lo que vino a pasar Nada más por mirar Una astilla quebrada Ese tren se salió La esperanza Norte, trigo y calor Una brisa rimó Un amargo de caña No se oyó al cardenal Anunciando que ella Anunciando que ella Levantaba la helada Algo que vino a pasar 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 Gracias por ver el video.